Con locura azul Amadísimos televidentes, las dos generaciones les amamos con locura azul Gracias a Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense posible Que lleguemos hasta ustedes todos los domingos a las 10 de la mañana y los viernes a las 8 de la noche Quiero agradecer tanto amor del pueblo de Nicaragua Sépanlo que también nosotras les amamos con locura azul multiplicado al 10 mil millones Las dos generaciones les amamos con locura azul No se pierdan este programa que va a estar bellísimo Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense